Y en el video de hoy, Bruce, encontré a una persona estafando a demás jugadores, prometiéndoles la fruta Ketsune cuando ni siquiera ha salido aún. Si ves que el nombre de mi fruta no dice Ketsune, es porque aún no has reiniciado la PC. Ok, confiaré en ti. ¡Hola, Bruce! ¡Vean eso! ¡Alicia ya tiene la leopardo y... Espera un momento, ahora que veo de cerca... ¡Está no es la Ketsune, bro! ¡Y esa es la Trueno! ¡Fue un placer hacer negocio contigo! ¡Un gusto! ¡Espera un momento! ¡Ojito que se va Alicia! ¡Se va Alicia! ¡Y va por ella, güey! ¡No, yo tengo que acercar! ¡Yo tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Ojito, ojito que le está haciendo one shot! ¡La está tratando de matar! ¡No, espera, no la mates! ¡No la mates! ¡No la mates! ¡No la mates! ¡No! ¡Amigo! ¡Perdió la fruta el leopardo y se la fundó!